Sí, sí, ya estoy disponible. Es cierto que en España todo empieza mucho un mes más tarde y por eso he tenido que hacer esa mini pretemporada de dos semanitas. Pero sí, ya entré en el registro, ya se han hecho todos los trámites y a disposición del míster cuando me necesite, donde me necesite, aportar mi granito de arena, como ha dicho Nacho. Y bueno, soy uno más, soy un hombre de club, soy un jugador polivalente, así que a dar lo mejor de mí, porque eso será bueno tanto individualmente como colectivamente. Bueno, en primer lugar creo que la Liga Mexicana está creciendo a pasos agigantados. Ahora también con este torneo en Estados Unidos, la League Cup, creo que da muchísima visibilidad de cara a Europa. Y bueno, es cierto que para jugadores europeos y españoles no es nada fácil dar ese salto, ese cambiar un poco del lugar de donde eres, venir aquí. Pero bueno, llevo diez años como profesional, llevo diez años en la Liga Española y creo que mi cuerpo me lo pedía. Sí es verdad que estoy súper agradecido a mi antiguo club, al Deportivo Alavés, que prácticamente me lo ha dado todo. Pero necesitaba ese cambio. En cuanto me comuniqué con Eduardo, me transmitieron sus ganas de que viniera aquí, de que iba a ser una pieza importante. Y bueno, no me lo pensé mucho. Creo que todo fue rodado. Es cierto que las negociaciones por momentos se estancaron un poco. Pero creo que pusieron ellos mucho de su parte, yo mucho de la mía. El cambio no es nada fácil, pero ya te digo que con esa convicción vengo a darlo todo. Tengo ganas también de que esté mi familia aquí, porque para mí es muy importante y el cambio es difícil al estar a tantos kilómetros, pero creo que vamos a estar muy bien. Nos han acogido muy bien, me están tratando muy bien. El idioma para mí también es súper importante, así que poco podía pensar ante esta oportunidad. Llevaba 10 años en la Liga Española. Es cierto que tuvo un descenso a segunda división, pero al año siguiente volvimos a subir. Y bueno, al final son decisiones. También me llegó la oportunidad, lo vuelvo a repetir, hablé con Eduardo semanas hablando. La decisión no era nada fácil, porque salir de España es complicado. Como tú bien dices, los jugadores están en una de las mejores ligas del mundo. Ahora hay muchísima visibilidad con los fichajes. España acaba de ganar la Eurocopa recién. Es una de las mejores ligas del mundo. Pero bueno, también creo que necesitaba salir de mi zona de confort. Creo que necesitaba un nuevo reto. Yo soy muy futbolero y la Liga Mexicana la llevaba siguiendo hace tiempo porque tengo a sus compañeros que han jugado aquí. Y bueno, al final todo eso conlleva a tomar decisiones, que creo que en mi lugar ha sido la mejor decisión que he podido tomar. Y un nuevo reto lleno de felicidad porque estar aquí para mí significa estar feliz. Me falta mi familia, como he repetido antes, porque por temas de papeles aún falta porque lleguen. Pero contentos. La bienvenida ha sido fenomenal. El idioma era una de las cosas también que me tiraba para adelante. Así que convencido de que será un buen año para todos. Individualmente espero sumar para lograr cosas colectivamente. Sí, sí, tuve la suerte de poder estar en la primera fecha. Creo que fue impactante para mí porque es totalmente diferente a cómo son las cosas en España. Y bien, vi un campo espectacular. La gente con ganas porque era la primera fecha. Tenía ganas de volver a ver jugar a su equipo. Creo que el equipo hizo un gran partido. 4-1. Bueno, sensaciones muy positivas. Deseando poder estrenarme, sobre todo en casa, con nuestra gente, de pisar el césped. Y bueno, al final es un club histórico. Es un campo histórico donde es cierto que el club lleva mucho tiempo sin conseguir un título. Pero por lo que he escuchado, creo que se ha armado un muy buen equipo, un buen plantel, con mucha humildad. Creo que los nuevos que hemos llegado lo notamos, porque nos acogen muy bien y nos sentimos como prácticamente en casa. Y al final de eso se trata. La temporada es larga. Habrá momentos buenos, habrá momentos no tan buenos, pero ahí es donde tirará el vestuario. Así que encantado. Ojalá poder pisar el césped pronto y disfrutar de esas tardes en el estadio. Soy jugador polivalente. Puedo jugar de lateral, puedo jugar de central. Bueno, a disposición del míster, donde creo oportuno que puedo rendir mejor, donde el equipo lo necesite. Bueno, es verdad que este último año, en mi anterior club, por tema de alguna lesión, creo que ha actuado más de central. Pero bueno, como te digo, soy polivalente, lateral o central, en defensa de cinco. Donde el míster lo creo oportuno, intentaré dar lo mejor de mí, al 200%, siempre para intentar ayudar al equipo. Bien, creo que me parece un torneo súper interesante, donde da mucha visibilidad en Europa, desde mi punto de vista. Y es una oportunidad, ¿no? Creo que es una oportunidad de hacer algo bonito, de que el plantel, que hemos arrancado bien la temporada, siga ese proceso y de seguir cogiendo confianza, porque acaba de empezar la temporada, es largo, pero el equipo está enchufado, lo veo súper bien. Una oportunidad para hacer algo grande, para hacer algo bonito, creer en nosotros y máxima confianza en el grupo. ¡Gracias!